Era un barrio como todos los barrios, que entonces no había ni asfaltado, ni había aceras, había muchas vacas, mucho barro y mucho agua por las calles cuando llovía aquí en el barrio. Pero bueno, éramos felices en aquellos tiempos, éramos felices con lo que teníamos, como no conocíamos otra cosa. Yo me acuerdo cuando nos decía que cuando hicieron esta casa donde yo estoy, que era el pajar, que traía desde más arriba de Parvallón, ¿cómo se llama? Río Sapero, que traían las vigas de eucálito para poner aquí en la casa arrastradas por toda la carretera, para poner aquí donde yo vivo ahora. Que entonces, hoy ya no están esas vigas, pero entonces que era un pajar estaban, que eran gordas. Que yo sí que recuerdo de cuando metían la hierba, subir a saltar al pajar, para que la hierba se aplastaría, saltábamos de las vigas a la hierba. Eso sí que me acuerdo muchísimo. Sí, sí, aventuras muchas. Lo que pasa es que era tan pequeña. A mi abuelo, que mi abuelo era de Camargo y se casó con mi abuela, que era de aquí, de Guarnizo, de esta casa. Y sin embargo, a mi abuelo le han querido muchísimo. Muchísimo, porque mi abuelo ha sido una persona súper buena, con todo el mundo. Fue presidente de la cooperativa del campo cuando se hizo las casas de San Isidro, se inauguraron en el año 62 y mi abuelo era presidente cuando se hicieron esas casas. Y en España, solamente hay dos personas, que sabíamos nada más que era la de mi abuelo. Después nos han dicho que se ha ido a Madrid, que tienen la medalla al mérito agrícola. Y se la vinieron a poner el sindicato de Madrid a mi abuelo. La tiene mi prima en casa. La tiene mi prima en casa. El orgullo de mi abuelo era un labrador y tenía vacas y lo que quieras, pero era una bellísima persona. Venían los vecinos a casa a coger la leche. Se sentaba mi abuela en el banco, con la olla grande, y ahí repartían la leche a los vecinos. Y de ahí me tomaba yo una jarra de leche recién ordeñado de mi abuelo. Cuando la cosecha, cuando la guerra, la gente y la posguerra, mucha gente venía a trabajar. Andaba donde mi abuelo, como era agricultor, sembraba mucho, pues venían las mujeres a trabajar. Porque no tenían de dónde. Los maridos habían muerto cuando la guerra. Y tenían hijos. Y entonces venían a trabajar el campo. Sí, sí, sí. Gente de aquí, de guarnizo. Pues a mi familia le afectó. Mi abuelo estuvo en la cárcel sin saber por qué. A mi padre le tuvieron un año detenido en la cárcel aquí en Maliaño sin saber por qué. Ni fue juzgado ni nada de nada de nada. Mi padre tenía la carpintería en la casa en la parte de abajo. Era carpintero. Y ya lo que recuerdo era la vida yo ya más normal. Pero cuando nació mi hermano el mayor no había ningún hombre en casa. El criado y mi abuela con mi madre y mi tía. Y mi hermano recién nacido. Eso sí que es cierto. Mi padre trabajaba para afuera. Mi padre hacía marcamentos, hacía puertas para casas, hacía tejados. También hacía muebles para los escaparates en las tiendas de Santander. Y después también hacía cajas de camión. Yo recuerdo que también hizo cajas de camión. Sí, sí. Muchos. Y después ya se dedicó... Mis hermanos se quedaron en la carpintería y mi padre se dedicó a construir. Yo en las vacaciones, por Semana Santa y algunas vacaciones de Navidad, me iba donde mis abuelos al Alto Maliaño. Sobre todo en verano. Nos gustaba mucho ir porque mi abuela nos dejaba bajar a la machina a merendar. Y después cogíamos cámaros y los subíamos. Y ella nos los cocía. Que estaban buenísimos. Bajábamos todas las amigas de allí, del Real de Maliaño. Y bajábamos a la machina. Lo que pasa es que después ya pusieron nucleares y lo del desguace y ya se jeringó todo. Había muy buen pescado, muy buen pescado. Los cámaros eran grandes, rojos, buenísimos. Y todo eso desapareció. Aquí en las escuelas de los mozos. Como no pude salir a estudiar fuera, que me habría gustado haber hecho algo, pues estudié aquí en la escuela de los mozos y cuando acabé con 14 o 15 años me tocó tirar de casa. Porque entonces las mujeres teníamos que ayudar a las madres en casa. Yo quise estudiar y por un problema de mi padre, que le operaron, yo no pude ir a estudiar. Entonces me quedé con mis hermanos en casa para atenderlos y ir donde mi madre y mi padre a Valdecilla. Lo que recuerdo es que, yo no sé por dónde vino aquello, que nos daban todas las tardes leche en polvo y un trozo de queso a cada uno. Que yo creo que, no sé si dijeron que lo había dejado Tijero, el que hizo en las escuelas, lo había dejado para que a los niños se les daría por la tarde un vaso de leche y el queso. Pero de otra cosa en la escuela, no que tenías que, sí, estudiabas la historia a Franco y a José Antonio, claro. Pero vamos, ninguna influencia de ninguna cosa tuvimos. Eso sí que es cierto. Bueno, pues mi juventud es como la de la mayoría de las que éramos de aquella época. Ibas a bordar por la mañana, aprender a bordar a mano, y por la tarde iba a una costura maliaño de Carminín a aprender el corte y confección. Entonces, pues tenías el día muy ocupado. Al no poder estudiar, porque mi padre enfermó y tuvo muchas operaciones, pues había que estar con mi madre y ayudarla en casa. Y entonces me mandaron a eso. Y a mí me gustaba muchísimo. Me ha gustado siempre mucho. El bordar, el coser y eso, me encanta. Pues el ambiente era bueno. Era bueno porque éramos chicas de aquí de Guarnizo, que nos conocíamos todas cuando íbamos aquí a bordar. Y ya cuando me fui a Maliaño al corte de la confección, pues de conocidas mías de aquí iba una. Iba con Adelita. Pero después de Maliaño yo conocía a varias chicas que iban todas las tardes también a coser. Y venía gente, chicas jóvenes, que salían de las tantas de trabajar y también iban a aprender el corte y confección. Entonces aprendía más. Ahora ya no hay esas academias que había antes ni nada. Entonces pues éramos un grupo de gente joven que, pues muy bien, te reías, te lo pasabas muy bien. Cosías, aprendías, pero también te lo pasabas bien. Me casé y me fui para Cabezón. Entonces en Cabezón no me planteé nunca abrir una tienda. Una mercería no me habría disgustado haber tenido. Las mercerías me gustaban mucho. Vender complementos y cosas para la ropa me gustaba mucho. Pero no me lo planteé nunca. Cosía y como tenía la dueña donde yo viví de renta, primero, esa tenía una mercería y yo siempre la compraba todo donde ella. Y cuando fui a Puente Nasa bajaba a Cabezón a comprar lo de la mercería también. O sea, eso sí, siempre donde ellas. Pero nunca me planteé poner un negocio mío propio. Yo cosía para la gente. Yo en Cabezón he cosido para bastante gente y en Puente Nasa también. Y también aquí en casa cosía para amigas de mi madre, para unas parientas de Maliaño, de mi madre. Entonces, para mi madre, para mi tía, para mi abuela, para mis primas, para las muñecas de mis primas, que las tenía que hacer los abrigos y los vestidos para reyes. Los chiquillos se marchaban al colegio y si tenía que bajar a hacer algún recaudo a Puente Nasa le hacía. Subía para casa y yo me ponía, seguía cosiendo. Los chiquillos venían, comían y se volvían a marchar. Mi marido venía a las tres y media a comer, comía y yo seguía cosiendo. Y si marchaba al parque con los niños un rato, pues después de las dos, las tres de la mañana. Claro, porque también me gustaba hacer punto. Les hacía los trajes a los niños de punto, las chaquetas, las medias. Y entonces, los tenías que sacar de tu cuerpo, de dormir poco por la noche y madrugar. Todo el mundo era... Tú cosías, te pagaban y seguías. No había mucha gente que había cotizado la seguridad social. Autónomos, que era entonces, que tenías que ser autónoma. No había mucha gente que había cotizado. Si tenías un negocio, te obligaban. Pero si no tenías un negocio en tu casa, no te obligaban. Ese es el problema de muchas mujeres. Que hemos trabajado en casa y hemos trabajado para la calle, pero como no hemos cotizado, no tenemos pensión. Claro, la labor de cuidados, la doméstica. Claro, y lo de coser en casa y eso, son horas que nadie te las paga ni nadie te hace nada. Pero no has cotizado, pues te da lo mismo. No cobras nada. Nunca quisiera ningún guateque, porque no me gustaban. Porque siempre eran en casas privadas y tal. A mí eso no me gusta. Pero a una amiga la invitó un chico, que era un conocido nuestro, la invitó a un guateque en Santander. Y dijeron, ¿hay que ir a un guateque? Y dije, pues a mí ya sabes que eso no me gusta. Y encima era el Día de los Difuntos. O sea, fíjate. Y dijimos, pues no. Pues sí, tenemos que ir, porque yo he quedado con él y no le voy a hacer un plantón, así que hemos quedado y vamos a ir todas. Pues fuimos a Alguateque, que era el río La Pila y aquí estoy con mi marido. Hasta hoy. Fíjate, hace 53 años. Hasta hoy. Pues mira, cinco años de novios. Él trabajando en cabezón y yo viviendo en guarnizo. Si bajaba, como al principio no había teléfonos en todas las casas, pero mi tío le tenía. Y venía mi tía a avisarme. Le llamaba a Juan Antonio desde el banco y le decía, Día Mari Carmen que salga que voy a salir esta tarde. Venía mi tía, me daba el recao y yo me marchaba del autobús a Santander para estar un rato con él. Si bajaba los jueves. Y si no, los domingos. El ocio que teníamos era, si había un concierto, que había pocos, ir a verle. Ir al cine a Santander. A veces íbamos a Astillero a ver el cine. O ya mal y año también que había cine. Y cuando ya a partir de 18 años ya nos dejaban ir a Santander y ya íbamos al baile de Santander. Íbamos a Gésima y todo eso por ahí a tomarnos algo y a bailar. Y ya a las 10 en casa, claro. No te pases de tiempo que a las 10 tenías que estar en casa. Pero el ocio muy bien. Entre amigas nos íbamos a Astillero por las fiestas. Íbamos a romerías también. Y después veníamos corriendo descalzas con los zapatos en la mano. Porque no llegábamos, llegábamos tarde. Por un baile más. Me casé. Nos fuimos a Cabezón. Ya en los dos años tuve el hijo mayor. Yo tardé un año y pico en caer embrazada. Y para mí fue lo peor de mi vida. Yo quería tener hijos y veía que no los podía tener. Porque a mí los hijos me gustaron siempre. Los niños mucho. Me gustaron mucho. Y bueno, cuando caí del primero, loca perdida. Y cuando caí del segundo igual, loca perdida. Me decía una vecina en Cabezón. Dice, antes te iba a llamar. La vecina de al lado. Lili decía, te iba a llamar para darte un recao. Dice, pero oí que tenías gente en casa. Digo, no. Dice, sí, porque estabas hablando. Digo, estoy jugando con los críos. Yo no hablaba con nadie. Yo con los críos jugaba en casa. Y los hablaba mucho. Que lo hago igual con los nietos. Los hablo muchísimo. Muchísimo. A todos. Mira, al primer AMPA le hice en Puente Nansa. Pues las amigas que yo conocí allí, madres de hijos como los míos, pues empezaron a decir, ¿por qué no te pones? Porque mira que somos pocas. Y así había dos padres también. Y así somos más y tal. Y bueno, ahí empecé un poco como para experimentar cómo circulaba una asociación. Que después fui tesorera. Sí, sí, después me tocó la tesorería de ello. Pero bueno, pues ahí empecé yo. Aprendí mucho con Isabel. Muchísimo. Porque ella era profesora. Que había estado dando clases en Madrid y ya dejó de ser profesora. Y yo con Isabel me informó de muchas cosas y me enseñó muchísimo. Muchísimo. Y con Marisa, una profesora. Y me involucré porque estaban mis hijos ahí metidos, los dos. Ya estando en Cabezón, estuve en la asociación, pero como una madre. Pero después en Puente Nansa participé en la asociación de padres. Y ahí estuvimos activas porque ahí los autobuses iban mal. Hubo que obligarlos a venir a ver los autobuses que subían y suben a San Sebastián de Garabandal. Y después, bueno, pues en el colegio hacía falta arreglarle, hacía falta cambiarle, pusieron el comedor. Y entonces eran viajes a Santander desde Puente Nansa muy a menudo. Muy a menudo. Igual eran por la mañana que podían ser por la tarde, a diputación. Había que ir mucho a Puerto Chico. Pero bueno, se fueron subsanando, se fueron sacando las cosas. Después hubo que salir la asociación, profesores y la gente del pueblo a buscar firmas porque había que sacar firmas para llevar a Santander para que darían un médico para Puente Nansa que se había jubilado. Y lo sacamos también. Tuvimos suerte que lo sacamos. Toda la gente firmó, toda la gente quería al médico. Y la verdad que ahí me encontré muy satisfecha del trabajo que hice y la gente me lo agradeció mucho. De hecho, yo voy a Puente Nansa y hablo con todo el mundo. Dejé gente muy maja. Fue aquí nuestra señora de los remedios. Cuando entramos de APAS, pues la presidenta al año, año y medio, dijo que era bueno ver si podíamos hacer una reunión una vez a la semana con los chicos ya más mayores, pues para hablar con ellos, a ver cómo iban en los estudios y a ver cómo se ponían las cosas y tal. Y teníamos un día a la semana y nos reuníamos con todos en un aula que nos dejaban. Y la verdad que los chicos respondían muy bien, se les hablaba muy bien, les hablábamos sobre el respeto que había que tener a los profesores y a la dirección del centro y sobre que tenían que estudiar para sacar, que no pensarían que les iban a dar las notas sin hacer nada. Pero vamos, que nunca tuve ningún problema de ninguna clase. De todos los que había muchos en el instituto, nunca hubo problemas con la mayoría. La mesa de disciplina era de ciento en viento y ya te digo, por poca gente, no era por la mayoría del instituto. Pero bueno, a poco a poco los chicos salieron, acabaron de estudiar y bueno, tiras para adelante. Entonces, también te hacen vivir a ti otra cosa de tus hijos. Vives lo tuyo y estás viviendo lo de los demás y ves cómo van las cosas. Y ves cómo van los estudios y las cosas de tus hijos. Yo creo que cuando tienes hijos es necesario meterse en la asociación de padres. Y ir al instituto, no te voy a decir que si quieres todos los meses, pero sí cada tres meses, por lo menos a preguntar cómo van los críos, cómo están los estudios. No esperar a que te traigan las notas y te traigan algún suspenso. Es bueno que los hijos vean que tú vas a informarte y a preocuparte por ellos. Pues entonces ellos saben que te vas a preocupar y te informan de todo lo que hay. Y eso para ellos también les vale muchísimo. El padre que no se preocupa, los críos no se preocupan. Yo pertenezco a la asociación de vecinos de San Isidro el Pilar. Esa es la asociación que existe hace muchos años y que ha ido pasando de unos a otros. Y ahora pues yo estoy con... Tenemos un presidente y somos cuatro vocales. Está la secretaria y tres vocales más. Y bueno, pues bien, es una asociación que estoy contenta. También cuando tuve los hijos en el instituto, en Los Remedios, ahí sí, ahí fui también, fui APA de Los Remedios y es cuando se hizo esa revista y después de que dejamos de ser APA fue cuando se hizo, o sea, yo acompañé y participé en el libro que se presentó en la iglesia del Pilar aquí en Guarnizo. Bueno, pues el libro es un recopilatorio de cosas que había desde los fundadores del instituto que fueron Don Pedro y Don Herminio, que Don Herminio era el cura de Guarnizo, el sacerdote, y Don Pedro era el director de carburos. Entonces, entre los dos hicieron las casas de San Camilo, que eran las casas de los obreros, y hicieron el Instituto de Los Remedios. Son los fundadores que se mataron yendo a buscar madera, se mataron en el bosque. Sí, se mataron los dos en el bosque. Y entonces, pues eso lo hicieron ellos y después los profesores fueron haciéndolo, primero era carpintería, que mis hermanos fueron al Instituto de la Carpintería y había la mecánica porque la estándar eléctrica, también el director Pedraja de la estándar eléctrica estaba metido aquí, que fue también director unos años y después colocaba a muchos chicos de los que acababan porque también se hacía de tornero ajustador y los colocaban también en la estándar. Hay muchos colocados en la estándar que salieron de aquí de Los Remedios del Instituto, que entonces pues era de los pocos que había. Pues en la asociación de vecinos tenemos la fiesta de los abuelos que a partir de 85 años se les llama a los abuelos, se les da un regalo, se les hace una comida y después se hace la comida para todo el que viene, todos los socios y toda la gente que viene, que normalmente andamos entre 180, 186, 190 personas. Hay hombres pero participan muchas más mujeres. Los hombres todavía no participan tanto, no. Tenemos un presidente pero después somos mujeres y las que vamos al curso de memoria somos mujeres. Alguna vez hemos tenido hombres pero normalmente somos mujeres. Mi madre nos llevaba a misa todos los domingos hice la comunión y cuando ya tenía 12 años así ya me metí de catequista aquí en el Pilar y estuve de catequista pues hasta que conocí a mi marido prácticamente, hasta casi que me casé. Estuve de catequista muchos años. Ibas a la catequesis, dabas catequesis a los críos, hacías teatro con los niños hacíamos teatro con los críos y después los frailes de las presas los pasionistas que también venían dos aquí para la catequesis después ya última hora con nosotras esos nos dijeron que porque no hacíamos un teatro los catequistas y dijimos vamos a hacer un teatro los catequistas estáis mal y decía José María es que lo debería de hacer y decía Francisco mira nosotros os ensayamos porque no hacéis los mayores un teatro pues total que hicimos la tercera palabra de Alejandro Casona los mayores la hicimos en el cine en Los Ángeles aquí en Guarnizo que ya no existe la primera función fue súper nerviosa toda la gente nos dejaba sillas la mesa si nos hacía falta si ya te falta una toquilla porque yo era la tía Matilde y yo tenía que llevar una toquilla me la dejó mi abuela una falda larga me la dejó mi abuela porque había que ir pues de mayores desvestidas y los chicos de mayores y bueno lo pasamos muy bien y después hicimos otra función en las presas en los pasionistas y de premio como salió también de premio después fuimos a ver la Universidad Laboral de Gijón si fuimos a ver la Universidad Laboral de Gijón es cuando yo la conocí si, si, si ni me había casado ni mucho menos fue una experiencia muy bonita en mi vida cada vez que nos juntamos así que ya falta alguno por desgracia cada vez que nos juntamos pues nos acordamos de aquello me acuerdo que a mí en las presas me regalaron una muñeca y tengo fotografías con la muñeca aquí puesta igual tenía cincuenta y algún años sarronte cincuenta y tantos años yo no conocía a mi marido ni mucho menos y llevo con él cincuenta y tres años o sea que igual hace cincuenta y cinco cincuenta y seis años que le hicimos el teatro fíjate los años ya que han pasado Dios mío cómo se va el tiempo cómo se va fíjate era Juan Carlos y Sofía los príncipes de España y bajaban en el tren y bajaba el tren de gente así en la estación de Guarnizo había cantidad de gente para saludarlos según bajaban en el tren miran los años bueno yo soy yo soy religiosa y practicante yo a mí me gusta mucho ir los domingos a misa entre semana no suelo ir si tengo un entierro si tengo que que me llama el sacerdote que hay algo especial en la parroquia subo y tal yo voy a misa voy a vamos a limpiar somos un grupo de mujeres que limpiamos la iglesia ayudamos al sacerdote si le hace falta algo y después vamos a la lectura creyente los sábados por la tarde somos un grupo de hombres y mujeres y vamos a la lectura creyente pues yo como la he vivido de siempre para mí la religión es una cosa que para mí me satisface mucho yo voy a misa y yo me siento muy feliz yo voy a la lectura y soy feliz y cuando vamos por ahí vamos a conocer iglesias monasterios donde nos llevan las guías a mí me encanta a mí me encanta mi punto de vista no estoy no estoy metida en la iglesia las 24 horas del día yo voy a misa voy a la lectura a lo que me hace pero lo demás yo no voy pero me siento católica creyente y practicante pues sí yo cuidé a mis padres cuidamos a mis suegros y cuidé a un tío que se murió con 93 años porque ese no tenía hijos era el marido de una hermana de mi padre no tenía hijos vivía solo estaba enfermo no tomaba las pastillas bien y le bajó una sobrina de Maliaño y yo iba a Maliaño a verle ella se iba a ir unos días de vacaciones me la traje y le tuve ya aquí un año conmigo y con ella murió al año siguiente pero iba todos los días a verle y le sacábamos cuando podíamos le sacábamos a la calle a dar un paseo a tomar un café porque le gustaba mucho que le sacaríamos lo llevaríamos en el coche a dar un paseo o a comer por ahí le encantaba y le llevábamos y tengo unos tíos aquí al agua bueno mi tío murió hace un año en agosto pero me queda mi tío que está pegado aquí a mi casa con 93 años y yo paso todas las tardes bueno por el mediodía cuando viene el panadero le llevo el paño y el periódico y después por la tarde a las 7 y media o así cojo me voy para allá viene mi prima la de murieras y allí estamos las 3 con mi tío sí y cuide y también con mi tía Lolita fui a verla a la residencia muchísimo porque fue una tía excelente para mí mi madre se ponía mala yo la llamaba por teléfono venía corriendo para ir conmigo a Valdecilla y mi tía la de aquí se quedaba con mi marido y mis hijos que venían del instituto yo con mi tía vamos mis tías que no me las ponga nadie por delante porque son las dos las dos que más que más me ayudaron a mí que fueron mi tía Marucci hermana de mi madre y mi tía Lolita que era cuñada esas me ayudaron con mi madre muchísimo bueno y mi tía yo estuve mala de neumonía que estuve 15 días ingresada y mi tía tiró de mis hijos y tiró de mí muchísimo hasta que yo me pude recuperar y ponerme bien muchísimo así que siempre para mí serán mis tías favoritas pues mira estoy en una etapa ahora mismo no sé si es que estoy tranquila de conciencia de que he hecho y estoy haciendo lo que tengo que hacer la obligación que tengo apoyar a los hijos y que los hijos me apoyen a mí en las cosas que tenemos que hacer y yo creo yo estoy en una etapa he sido mucho más nerviosa que soy ahora mismo yo pienso que Dios me está dando paz y me está ayudando a relajarme en estos momentos tan duros pues proyecto de futuro lo que Dios nos vaya dando ya somos mayores pienso que nos siga dando tranquilidad que a mi marido no le avance demasiado que vaya como está ahora que no avance mucho la enfermedad y que yo con mis problemas que tengo pues llevarlos con paciencia y ver crecer a los nietos que no les voy a ver nada más que crecer porque ya a la edad que tengo no voy a ver casarse a nadie ni voy a conocer mis nietos o sea eso lo tengo muy claro pues que igual he vivido la vida muy deprisa he tenido tantas cosas que hacer que igual he vivido la vida muy deprisa se me ha ido rápida entre criar los nietos mi madre que se quedó viuda que enfermó que estuve con ella hace ya 20 años que murió pero mis hijos en la adolescencia ha sido como todo más más deprisa más deprisa y ahora como que está como con otro sosiego como que ahora lo vives pero de otra manera como que llevas las cosas más tranquilas no vives con aquella tengo que ir tengo que venir tengo que hacer tengo que cojo el coche voy vengo hago deshago ahora tengo otra etapa no sé si son los años yo soy feliz con la familia que vengan a mi casa y ponerles un café no tengo ningún problema ni comida ni lo que sea no tengo ningún problema a mí la familia me gusta mucho y estar con mis amigas me encanta estar con mis amigas tomarnos un café hablar paliquear eso me encanta el poder el tener vida porque si no es porque vas a la asociación te reúnes con amigas o vas a alguna parte ¿qué vida tienes? ¿la de casa y irte a tomar un café? pero es que ir a tomarte un café puedes ir a tomártelo cuando quieras pero no es lo mismo que estar con matrimonios con amigos que estar con amigas que juntarnos con con los hijos o con los nietos todo es distinto y esa es la vida que tenemos el reunirnos el hacer reuniones para seguir viviendo aunque sea de los recuerdos pero por lo menos vivir eso me encanta que estar con los nietos que estar con los nietos que estar con los kes que estar con los pies que estar con los pies es un buen trabajo que estar con los pies